Lamentablemente ya son varios días que van pasando, así que yo pido que los, que tienen que estar detenido, que lo tengan detenido hasta que lo encontré, hasta que lo encontremos porque no es posible que él no haya querido venir a la comisaría y se dé la fuga. Encima no sé, versiones que me acaba de decir mi hija que dice que la había volteado de la moto, porque no quería llegar acá, no quería llegar, entonces después la gente lo empezó a seguir también hasta que lo atraparon. Me parece muy bien, le agradezco a la gente que lo siguió y que lo pudieron pillar para que se entregue a la policía. Pero que le pido por favor a la policía que no deje de buscar a mi nieto, que no lo deje de buscar, porque estoy desesperado. No puedo estar así, ya son varios días que no aparecen, necesito que aparezca. Hay un gran vacío aquí en mi corazón, en mi nieto, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Que aparezca, por favor, si alguien lo tiene o si, no sé, si lo han visto caer al río, si alguien lo tiene, que avise, que avise, por favor. Nadie ha visto nada, no puede ser que nadie haya visto nada, alguien tiene que haber visto algo. Se dijeron ahora con la presión del padre biológico, ¿no? ¿Qué novedades tenemos de eso? ¿Cuál fue su relato? No me dijeron nada, lo único que me preguntaron si él es el padre biológico, yo le dije que sí. No hay ningún problema si aparece el enemigo y le hacemos una prueba de ADN, no tengo ningún problema yo. Pero el relato de él, ¿cuál es? Que él no es el padre y que él nunca lo tenía, que esto, que aquello decía él, que él no es el padre. ¿Y vos preguntaste que él tiene un parentesco con Percha, quien fue el que lo ha vivido por última vez, Abraham? Ellos son amigos, ellos con Percha son amigos, porque si ellos se han conocido, no sé, en la cárcel, dice que contaban presos. Ellos se han conocido ahí en la cárcel, ellos dos. Él y Percha se han conocido ahí.